Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm Historia 35 ¿Por qué? Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga, esta huía con miedo de la feroz depredadora pero la serpiente no pensaba desistir, huyó un día y la serpiente no desistió, dos días y seguía tras ella, en el tercer día ya sin fuerzas la luciérnaga se detuvo y le dijo a la serpiente, puedo hacerte tres preguntas, no acostumbro a responder pero como te voy a devorar puedes preguntar, respondió la serpiente, pertenezco a tu cadena alimentaria, preguntó la luciérnaga, no, respondió la serpiente, te hice algún daño, volvió a preguntar la luciérnaga, no, respondió tranquila la serpiente, entonces ¿por qué quieres acabar conmigo? Es sencilla la respuesta, porque no soporto verte brillar. Gracias por escucharme, déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog LeninWilhelm.com